Estamos entonces en Rabí Oshua Ben Leivi, en el siglo III, tiempo en que los romanos gobernaban sobre la tierra de Israel, a la que los romanos habían llamado Palestina. Y tenemos a Rabí Oshua Ben Leivi, que es uno de los sabios más importantes del momento, y dependiendo de la óptica de quién, muchos de sus coetáneos consideran que es el más grande de todos. Y vamos a preguntarnos, primero que nada, ¿por qué es el más grande de todos? Y acá ya no nos va a sorprender. En esos días, fijaos las cosas que tenemos para aprender, en esos días había una epidemia de una enfermedad horrible, en toda la región, en Palestina y en buena parte del Oriente Medio. Al menos así se hablaba, en esos tiempos, y así se cuenta en la Gemara, en el tratado de Ketubot, hoja 77, página 2. Había una enfermedad que se llamaba Ra'atán, se escribía Reish Aleph Tafnun. La enfermedad Ra'atán era una enfermedad terrible, era una enfermedad en la que tú te encontrabas con los síntomas externos, primero que nada, eran síntomas de enfermedad cutánea en principio, y los ojos lloraban todo el tiempo y producían laganias, y la nariz y la boca del enfermo de Ra'atán chorreaban todo el tiempo, y la gente estaba muy, pero muy, pero muy asustada con esta enfermedad. Y como de lo que queremos hablar es de lo que hace más especial que ninguna otra cosa a Rabi Oshua Benleivi, y está lleno de milagros mencionados en su nombre, pero nada lo hace tan especial y tan grande como esto, entonces vamos a citarlo directamente de adentro de la Gemara. La Gemara nos cuenta, en el tratado de Ketuvot 77b, que esta enfermedad, atención, consiste en que un bicho, un bicho de algún tipo, un Sheketz, de alguna manera se introdujo o nació y crece y molesta dentro del cráneo de la persona. Y a partir de ahí, es que empiezan a ocurrir todos los síntomas, hasta que la persona muere en medio de dolores terribles. Están tan asustados toda la población de esto, porque aparentemente esto encima se contagia de modo terrible. La mera proximidad de cualquier tipo con alguien que está enfermo de eso, puede hacer que el otro también se enferme. Y fijaos, por ejemplo, lo que cuenta la Gemara acá, a ver un segundito, ¿dónde estamos? Ah, no, y algo muy importante, prestad atención, acerca de la curación de esta enfermedad. Porque en tiempos de la Gemara también estábamos curando cosas, y también, aunque no teníamos todas las herramientas que tiene la medicina de hoy día, había otro conocimiento, un conocimiento que era previo, un conocimiento que venía de lo alto. Y entonces, antes de contarnos de qué modo se cuidaban del contagio, la Gemara nos cuenta que, para curarlo, y no siempre era posible, pero, ¿qué era lo que había que hacer? Nos enseña uno de los grandes sabios, que se llama Abaye, que hay que tomar unas hojas de menta, y un tanto de otra planta muy maloliente, que se llama la anana, no recuerdo cómo se llama en español, y cáscaras del nogal, del tronco del nogal, y una parte de una especie de rosa que se llama jabatzelet, y tres o cuatro ingredientes más. Y hay que hacer una infusión con eso, y entonces hay que encerrar al enfermo en una habitación hermética hecha de mármol, toda de mármol, sin aire que entra o sale de ella, de ninguna manera. Y si no hay a disposición una construcción hecha de mármol, entonces una construcción de paredes muy, muy gruesas y sin ventana. Y entonces hay que arrojar sobre él, a ver cuántas, 300 vasos, 300 recipientes de esa agua, de esa infusión, y esa infusión lo que va a hacer es ablandar el cráneo tal que se lo puede abrir con las manos, el cráneo del enfermo, y entonces con una pinza hay que extraer al bicho que está en el punto justo ese donde mojamos y abrimos, y al bicho ese hay que quemarlo inmediatamente porque si no va a volver. Esta mañana cuando estudié este pasaje para contarles de Radio Shua, pensé, Pachita, estamos hablando de una misma forma de conocimiento que viene por todo tipo de caminos distintos, a distintos lugares y en distintas épocas, pero la descripción que me hace la Gemara, del set que tengo que preparar para alguien que está enfermo de algo que es una epidemia terrible, horriblemente contagiosa, mortal, se sufre errores, la Gemara me manda a hacer algo muy parecido a lo que pocos decenios atrás hacía Pachita en México, utilizar magias, abrir, extraer un bicho que efectivamente está ahí, quemarlo, cerrar nuevamente, y todo eso con plegaria, con cabaná, con saber lo que uno está haciendo en el orden de lo espiritual. Una maravilla. De todos modos era mejor, decían, no contagiarse. De modo que, por ejemplo, Rabío Hanán, Rabío Hanán si veía que había moscas que venían de algún lugar donde podía haber un enfermo de esto, él se iba inmediatamente del lugar, porque decía que si una mosca tocó a lo enfermo y te toca a ti, seguro que te está contagiando. Ami y Rabi Asi, por ejemplo, no comían un huevo que hubiera estado, con cáscara y todo, que hubiera estado en la misma casa donde había un enfermo de estos. Y, por ejemplo, Rabi Zeira, Rabi Zeira no se sentaba en un lugar al que llegara el viento que pasaba cerca de la casa donde había un enfermo de esta enfermedad terrible. Y, en cambio, ustedes ya lo imaginarán, en cambio, nuestro querido amigo, Rabi Yoshua Benleidi, Rabi Yoshua Benleidi lo que hacía era, especialmente, ir a los lugares, ir a las casas de estos enfermos que estaban sufriendo horrores y a quien nadie visitaba y a quien nadie se acercaba. Y no solo se acercaba a ellos, les proveía lo que hiciera falta y los abrazaba, sino que se sentaba con ellos a enseñarles Torá. Y entonces venían, conocemos tantas metáforas de esto mismo, y es tan hermoso, y entonces venían los otros sabios y decían, ¿pero tú estás loco? No se puede desafiar, no se puede desafiar la naturaleza de esta manera. Estos hombres tienen una enfermedad que es muy contagiosa y es mortal. Tú no puedes acercarte a ellos así como así. Y Rabi Yoshua Benleidi le citaba un verso que está en el libro de Isaías, en el capítulo 57, verso 19, que dice Borenib Sfataim, el que crea el movimiento de los labios. Shalom, shalom, larrajok velakarov. Shalom, shalom, dos veces. Para el que está lejos y para el que está cerca. Que Hashem crea el movimiento de los labios, que bendice con shalom al que está lejos y al que está cerca por igual. Y termina el verso diciendo, Amar Hashem, eso es lo que dice Hashem, Urfa Atil, y lo cura, lo sana. Y dice Rabi Yoshua Benleidi, Si es al rajok, al lejano, por supuesto que es al karom, porque el que está cerca de Hashem, ni siquiera necesita de la tefilá, porque el shalom está asociado con él. No se trata, tiene que hacer tefilá, claro que tiene que hacer tefilá, pero lo mejor de su tefilá es esa conexión que tiene de suyo ya con el creador. Entonces dice Rabi Yoshua Benleidi, si el cercano, que el shalom ya viene con él, porque el shalom es el trabajo ese, de conectar lo divino en que soy y lo divino que hay en mí. Entonces él no precisa eso. El lejano, vaya que sí necesita, y cómo entonces yo, que soy de los cercanos, que estoy bien, no voy a venir a traerle al lejano, al que está mal, esa brajá. Y si está prometido que la Torah sana, cómo a mí que estoy sano, la Torah no me va a estar cuidando de enfermarme. Y creo que todos, todos tenemos anécdotas de ese tipo, al menos todos los que compartimos, los que compartimos este tipo de estudios constantemente, y esas historias nos hacen muy bien. Cada vez que somos, de alguna manera, los únicos que decimos, no, 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 hay que ir justo ahí, cuando todos están escapando de ahí, yendo para el otro lado, es tan hermoso. Pero es tan hermoso, si hay alguien que no lo haya intentado conscientemente hasta ahora, es el momento, te ilumina la vida, te da todo, porque a la postre, todo es Hashem, no hay otra cosa que Hashem, no hay otra cosa que divinidad, todo está exactamente ahí. Y lo único que importa es la calidad de nuestra conexión, y el modo en que lo viene a describir acá Rabi Yoshua Benleidi, porque hemos visto esto con respecto a Rabi Akiva, por ejemplo, hace poco hablamos de Rabi Akiva, cuando estudia Torá y enseña Torá, aunque los romanos avisaron que van a matar a todo el que enseña Torá, y entonces cuando vienen a increparle a Rabi Akiva, que se está suicidando, ¿se acuerdan? Él dice, es como en el caso de los peces y el lobo, que el lobo ve que los peces están ajetreados, y les pregunta por qué, y les dicen que tienen miedo de las redes de los pescadores, y entonces el lobo les propone que salgan del agua donde no hay redes, y los peces les dicen que es estúpido, porque en el agua al menos están en su elemento, pueden intentar escaparse de las redes, pero afuera del agua no tienen modo de salvarse. Bueno, lo mismo aquí. Si yo no hago lo que de verdad, lo mejor que he sido llamado a hacer en este mundo, caramba, ¿por qué salvación puedo clamar? ¿A qué luz estoy aspirando? ¿Sí? ¿Me estoy resguardando por las dudas? ¿No sea cosa que de verdad tengan razón esos tipos que hablan en Twitter y yo me voy a enfermar porque porque visito a alguien que necesita ser visitado? porque reconforto a alguien que está enfermo. Ahí tengo una mitzvá. La mitzvá es lo que me cuida, la Torah es lo que me cuida, especialmente si tengo que compartir es el tipo de relatos que a mí me encantan. Una señora que falleció cerca del año 2000 con 122 años de edad, 122, la mayor edad, la mayor longevidad registrada oficialmente, por supuesto, no la mayor longevidad, pero sí la mayor longevidad registrada oficialmente. Y esta señora, como la mayoría de la gente que he conocido que llega a edades muy, muy avanzadas siendo feliz, empezó a fumar a los 19 años cigarrillos, esas cosas a las que yo no me acerco porque están hechas con papel que parece papel de diario y con algo que llaman tabaco pero que es una porquería. Bueno, empezó a fumar cigarrillos a sus 19 años, dejó de fumar a los 117 y no por salud, dejó de fumar a los 117 porque se estaba quedando ciega y le molestaba andar molestando gente para que le encendieran cigarrillos. Y cuando le preguntaron por los secretos para su longevidad, uno de los que mencionó fue su amor por el vino, por el buen vino. Y así, tomando vino a diario y fumando de los 19 años a los 117, a los 100 andaba en bicicleta sin problemas y según dicen, cuando murió a los 122 estaba perfectamente lúcida y contenta. Yo la verdad conozco tantos casos por el estilo que me dicen que hay un montón de cosas, de cosas incluso razonables de esas que tratan los médicos que pueden incidir en nuestra salud física de uno u otro modo pero que a la postre es esa conexión, esa conexión de felicidad, de aceptación, de alegría, de querer la vida que tengo a la postre. Eso que es tan fácil de decir y tan pero tan difícil de sostener en la realidad y que tiene que ver con mis ganas de este templo de pasos porque de a muchos agarrados de las manos en tiempo real y con presencia perfecta sin duda es mucho más accesible y es más difícil caerte cuando llegaste allí es mucho más fácil permanecer ahí y mantener la vibración propia en esa frecuencia así es como se crece este caso vino a sumarse al de David Ben Yosef que les he contado más de una vez y al de aquel vecino que yo tenía de jovencito cuando estaba por nacer mi hija primogénita al que llamábamos Don Celesto y de tanta otra gente de quienes les he contado y de esa señora que publicamos a tiempo una foto en TikTok en Instagram este que estaba descendiendo un cigarrillo con el número las velas que representaban el número 100 de su cumpleaños número 100 sobre una torta y cosas así yo creo que esas cosas de verdad son gloriosas porque es animarte no porque no 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 porque yo vaya a recomendar que fumes no 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 tiene nada que ver sí porque yo vaya a recomendarte que prestes prestes atención a ser feliz prestes atención a sacar a flote todas tus herramientas para tener shalom con este mundo que saques a flote todas tus herramientas cognitivas para asegurarte que no estás todo el tiempo engañándote por creer que te falta algo que no es para ti en realidad o no así o no ahora y por causa de eso no te das cuenta de lo que de verdad tienes que lo estás dejando pasar y no estás haciendo lo que tienes que hacer con lo que de verdad tienes esas cosas que yo también igual que ustedes necesito que otros me digan a mí y Hashem me bendice con quienes me lo dicen a mí entonces yo junto fuerza y vuelvo a resonarlo de a uno de a muchos son cosas que tenemos que acordarnos y hacernos las acordar todos los días para ser quien nos toca ser y